¡Suscríbete al canal! 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 Pero claro, yo Bueno, no voy a hacerlo Me da 70, 70 dólares, entiendo Colmenas Esto sería Esto sería uno de mis sueños Si yo pudiera, yo compraría Una parcela gigantesca Una parcela bastante grande y la pondría llena O bueno, llena Pondría un montón de colmenas de estas Pero no para hacer miel y luego venderla Sino por Sino por Tener Abejas, porque ya sabéis que si las Abejas, el mundo sería a la auténtica Caca y por lo visto La cosa se está poniendo Chuma con el tema de abejas A ver Y bueno, y las placas solares, ¿dónde las quiere Poner la persona? Vale Todos los cultivos, vale Pero las placas solares ¿Dónde las quiere poner? Por cierto, esto es lo que yo estoy estudiando A ver No sé yo si esto se puede poner encima de un tejado, ¿no? Vale, a ver A ver Si lo ponemos aquí Vale, uno pegadito Y este dime que lo puedo poner aquí pegadito Sin que estorben en otro lado Vale, parece que no estorba ahí Vale, ¿y esta dónde la podemos poner? Pues mira, esta la vamos a poner aquí pegadito la puerta La cosa más rara es que no me dé colocarlo en el tejado Vale, ¿por qué no me deja ponerlo aquí, tío? Bueno, pues lo ponemos ahí Vale Y ahora levantar vallas y puertas Vale, ¿corral de gallina o puerta para corral de gallina? Levanta la valla Vale, ¿por qué le voy a poner esto? Vale, ¿qué sería? A ver A ver, a ver, a ver Ya empezamos con las tonterías No me jodas, tío Porque no puedo vender Empezamos con las tonterías, tío Empezamos con la tocada de huevillos A ver, a ver, tío Vamos a ver No, puerta no Corral de gallina Vale, compramos ahora Vale, tenemos que ponerlo aquí, ¿cierto? ¿Por qué no me lo detecta? ¿Por qué no me lo detecta, tío? Vale Vale, ahora sí me lo detecta Vale, se lo vamos poniendo así Vale A ver, tío Vale, a ver ¿Qué pasa si lo ponemos un poquitín más grande? Porque si no, nos va a dar aquí las uvas Vale Y ahora aquí lo voy a tener que poner más pequeñito, ¿verdad? Y ahora aquí voy a tener que dejar uno Ahí está, vale, perfecto A ver, ¿qué más quiere poner? Ah, vale Todos estos son, vale, vale, vale Aquí como te dan el color ahí De una manera o de otra Pues espérate Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo más grande A ver hasta dónde he llegado Uh, bastante guapo esto Pero Vale Y ahora lo veo que no me deja ponerlo aquí, tío Vale Uy, joder Me he dado unas cosas Cada vez que A ver Si yo lo pongo aquí Lo pongo aquí Vale Ahora lo tengo que poner Ah, sí De uno Vale El 50% Vale Vamos a ponerlo desde aquí Desde la esquinita Que se vea que no se salga Tío Tienes que trabajar con el tema de la cámara Esto de que yo pueda hacer esto grande Y que no pueda ver los laterales Me toca un poco la moral, la verdad A ver Ponemos así Vale Lo ponemos así Y ahora la esquinita Vale Y ahora A ver Hasta dónde yo pueda ver Vale Lo ponemos aquí Vale Lo ponemos aquí Vale Perfecto Vale Demasiado grande ¿Es serio esto? Vale Y ahora Vamos a poner aquí Una puerta Por lo menos Pueden entrar y salir Vale La ponemos aquí Vale ¿Y aquí qué quiere poner? Ah, vale También Vale 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 De hecho Espérate Esto aquí Quítalo Porque no me lo he detectado Vale A ver Volvemos Ah, vale Que esto es diferente Cemento de invernadero Greta No me de jodas Que han puesto el nombre ese de Greta Por la Greta Zumber Porque es para matarlo ¿Eh? No me jodas Que le han hecho así Por la Greta Zumber Eh, vamos Entonces Uff Hostia Espérate Que no entra Ah, no Espérate A ver A ver A ver A ver Espérate Espérate Porque esto sí que no se puede elegir El tamaño Esto es el tamaño que te dan Y punto Espérate Esto A ver Vale Si pongo de un un uno ¿Ves? No te ¿Cómo? Es decir Si yo pongo uno aquí Y pongo otro aquí Como Ah Amigo mío Es decir Tengo que poner Uno aquí Otro aquí Y la esquina Ah Que curioso Vale 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 Se está haciendo como de forma medio automática Cosa que me gusta Vale Vale Y ahora me haría falta Bueno Poner la puerta primero ¿No? Que si no lo puedo ni entrar y salir Vale Ah Hostia Que me falta Bueno Tamaño 50 100 A ver Pensado Poner 100 ¿No? Claro Espérate Que me haría falta Espérate Es andamio Era ¿No? Vale Vamos a poner andamio Subimos para arribita Y entiendo que ya me podré subir al tejado A ver Tío Y esto Y esto de la cámara A ver Porque no puedo No puedo girarlo Tío A ver A ver A ver Tío ¿Qué está pasando aquí Macho? Tarea A ver A lo mejor Hay que poner de 50 Pero porque no puedo Porque no puedo cambiar No vale Va a ser el otro De 100 Vale Joder Vale Mira Ahí sí me lo ha dado Tío ¿Qué pasa aquí? Tío ¿Qué pasa tío? Tío ¿Qué está pasando aquí? Una pared ¿Qué me estás contando? Si te estoy dando Pero ha quedado fuera Tío Uy 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 Claro Pero tío ¿Qué porquería es esta? ¿Qué cojones? No No ¿Y por qué no puedo rotarlo tío? Es que no me da para rotarlo Es que no me da para rotarlo tío Es que no 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 estoy entendiendo Me estoy Empezando a mosquear Vamos a ver Vamos a poner primeramente Los segmentos estos ¿No? Tengo las manos ocupadas ¿Con qué? Pues A ver Vamos a relajarnos A ver Aquí hay algo que se me está escapando A ver Vamos a ponerlo De tamaño 100 Volvemos a lo mismo Pero tío ¿Por qué no me detecta El borde del edificio? ¿Por qué no puedo girar? Tío Uy Uy Estoy pidiendo yo un rebote con esto A ver Vamos a ver Vamos a ver Esto de aquí ¿Vale? Esta puñetera esquina Algo tan sencillo como esto tío ¿Por qué no lo puedo poner? ¿Por qué no lo puedo rotar tío? ¿Y ese de ahí? ¿De dónde sale? Uy Uy Yo me estoy pensando A pillar yo un rebote Vamos a ver Vamos a ver Cemento convexo Esquineros de techo De invernadero Greta Vale Pincho 100 Que es lo que me pide Vale ¿Y por qué no puedo rotarlo tío? ¿Por qué no puedo rotarlo? ¿Por qué no puedo rotarlo tío? ¿Por qué no puedo rotarlo? Si es que Tío ¿Por qué no? Claro Tienes que irte para arriba A ver Levantamos Vamos a llevarnos Al Al único sitio Donde me deja ponerlo ¿Qué es aquí? Que frustrante tío Mira que hagan Todo lo que se mueve Macho Joder Ahora no voy a poder subir Ay tío Mira A tomar por culo Uy Qué manera de tocar los cojones Macho Uy Con todo mi respeto tío Pero cómo me está tocando La moral esto tío Es que no tiene sentido Me cago en todo lo que se mueve Mira Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a meter todas estas vallas Vale Y ahora esto Lo vamos a poder mover hacia atrás A ver si es que Que no creo Que es que sea que esté tocando El chisme este tío Que no A ver ¿Ves? Que no ¿Pero y esto? Me está tocando Me está tocando lo Pero Es que si lo pongo ahí Se queda mal Me deja ponerlo En una posición Donde está mal Y en la posición Donde hay que estar bien No me lo deja Vamos a ponerle 100 A ver No Espérate Peor todavía Porque encima se ve peor Vale A ver Negro Mira Tío ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿Por qué no me deja Ponerlo en el sitio? Encima es que no me da Ni rotarlo Eh Tío No sé ¿Qué está pasando aquí? Pero es que Esto tiene que ser Algún bug o algo Tío No me jodas Vale A ver Vamos a ponerlo otra vez A ver Mira Sería aquí ¿Ves? Que ni con cuerda ¿Eh? Supuestamente Iría aquí No puedo colocarlo ¿Ves? Iría aquí Porque encaja todo Solo puedo colocarlo En la pared ¿Pero qué me estás contando? Güey ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Mira y esto igual Esto me tendría que dejar Ponerlo aquí Solo puedo colgarlo En la pared Solo puedo colgarlo En la pared ¿Qué me estás contando? Güey Pero como que solamente Me No entiendo esto A ver Levanta la valla Y la puerta 92% ¿Qué me estás contando? Pero si aquí tengo yo Puesto toda la pared Levanta la valla Y la pared 92% No entiendo No entiendo Por qué no me detecta No entiendo Por qué no me detecta La A ver A ver A ver Entiendo que será La parte esta de aquí Pero no tiene nada que ver Con lo otro Tío A ver Ay Por el amor de Dios Para algunas cosas No me las quito Y otras cosas Sí A ver Tío Ya me estoy poniendo De los nervios Con esto A ver Escrotis Deja de ladrar Vale Ya está Vale Aquí ya está todo hecho Vale Y ahora A ver A ver A ver Que no tío Déjame bajar Vamos a ver ¿Por qué aquí no puedo Poner esto tío? ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver Quizás que tengo que meter Esto dentro Del sitio Quizás esto lo tengo que hacer Desde dentro No desde fuera Como esto sea así Apague Vamos No No Porque esto está tocando ahí Como esto sea así Apague Vamos Bueno vamos Vea Aquí no puedo poner Nada todavía Vale Pero los paneles Si lo podría poner Ya Pero que tampoco Comer ahí Ni rotar Es que no entiendo Esto tío Ahora Me cago en su puñetera madre Me cago en la hostia Me cago en todo lo que se mueve Tío Tío Ahora me deja Me cago en su madre Tío Me cago en todo lo que se mueve Tío 300 años Bueno y ahora aquí ¿Qué? Es que no me deja ni girarlo Tío Que tristeza Vamos a intentar poner esta esquina A ver si ya me detecta La cristalera Mira Solo Aquí Y aquí me sigue Dando por pu Me cago en todo lo que se mueve Tío Bueno vamos a intentar A ver si por lo menos Ya puedo poner esto aquí No cago Voy a tener que bajar aquí Y ponerlo aquí Cierto Pero Hostia Tío 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 Para ya A ver Es que no te creo 300 años para poner esto Vale Estoy pillando un rebote Tío Estoy pillándome un rebote Tío Mueve Uy lo del perro Tío Que siempre se ponga en medio Tío Cojones Esto me está tocando Montola moral Tío Que no tiene sentido No tiene sentido La mitad de las cosas Que está pasando Que yo tenga que hacer Todos estos juegos malabares Me cago en todo Que yo tenga que hacer Estos juegos malabares Para poner esto Tío Coño Que se supone Que han probado el juego Tío Que se supone Que han probado la actualización Se supone Que han probado todo Y Y Y Y Nadie Nadie ha dicho Hostia Se le va la pinza A la hora de montar esto Me cago en todo A ver Paciencia 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 A ver Vale Vale Eh Tío Déjame Vale 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 Mira Ahora vamos a hacer una cosa Vale Vamos a intentar poner Los últimos dos Que me quedan aquí Si es que puedo ponerlo Desde aquí No claro Que desde aquí no puedo ponerlo Tengo que ponerlo Desde aquí Vale A ver A ver Es que es lo que me gusta El juego Tío Y A ver Que yo no pueda girar esto Yo esto no lo entiendo Tío Pero tío ¿Por qué no me dejas ponerlo aquí? Que no me dejas cambiar herramienta Comprar objeto Ves que no Eh Se ha puesto verde ahí antes Por un segundo Eh Se pone aquí Como que aquí hay algo Que interactúa con él A ver Quizás que tengo que bajar Me tengo que colocar El andamio En el ángulo Perfecto Para que yo pueda Poner el chisme Este A ver Ves que desde aquí no coge Es de que si o si Tiene que coger Desde aquí Uy tío Uy por el amor de Dios Cojones Tío Y ahora Ahora no me dejas subir Como me está tocando Como me está tocando La moral de este juego Tío Tío A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Desde este lateral No puedo ponerlo Vale Porque toca aquí Vale A ver 100 Vale Aquí Aquí Madre mía Madre mía chaval Esto Es que esto no tiene sentido Es que esto no tiene sentido De nada Es que esto Te lo digo en serio Que es que no tiene No tiene sentido Ninguno Esto tío A ver A ver Ahora por esta regla de tres Yo Esto lo podría poner ya Vale Esto lo podría poner yo ya Porque ya tengo ahí una Pero es que no Es que no No entiendo No es que no entiendo Ni por qué no puedo girarlo Tío Bueno Vamos a intentar poner La cristalera esta A ver Es que ni si Tío Pero es que ni siquiera Me deja girarlo Vale Si me ha dejado Me ha dejado poner Esto y esto Vale Y ahora aquí ¿Por qué no puedo girar esto tío? Mira Ahí ha cogido Ve No No se puede colocar Una pared Vamos a hacer otra cosa Ve Mira Vamos a recorrer La paredcita Mira Ve De aquí Me tendría que dejar O por lo menos girarlo Tío Es que no entiendo esto tío Y es que solamente Me deja uno Es decir Si tú dijeras Que tiene cuatro Segmentos diferentes Para cada ángulo Pero es que aquí solamente Claro entiendo Que te dan un solo ángulo Y el juego A ver Segmento de techo Invernadero Greta A ver Invernadero Invernadero Greta Vale Exactamente Esto es lo que yo decía Vale Solamente te dan un ángulo Vale Vale Si diferentes colores Pero solamente te dan un ángulo Vale Entonces juego Te tiene que poner El solito Vale Eso lo entiendo Pero porque no me deja Pero es que no me deja Ni girarlo tío Es que no No entiendo esto tío No entiendo Es que no me deja Ni girar esto No No creo que esto sea un bug Tío Se ha sacado una actualización Y todo Esta gente ¿Qué pasa? ¿Que no prueban Las actualizaciones O qué? No ve Pero es que ahí queda No queda en su sitio tío Pero ¿Pero qué pasa con esto tío? Que no cojones Que esto no está bien aquí Pues Bueno me joda Que este Es que este cargo Entonces no lo voy a poder acabar Es que no entiendo No entiendo Por qué está tan mal hecho esto tío Mira a ver Así si ya debería de entrar Míralo Hombre por fin Mira Es que Es que Es que esto es para mear Y no echar gota tío Vale Y ahora si lo traigo para acá Para mear Y no echar gota tío Para mear Y no echar Ni una puta gota tío Y ahora Y ahora esto me lo tiene que coger ¿Verdad? A ver tío Es que esto Es que esto no puede ser así tío Es que Es que esto no puede ser así Tenga que hacerlo así tío Tan poco intuitivo Mira Mira, mira, mira Me cago en todo lo que se mueve No me jodas que Oye Aquí ahora ¿Qué? Aquí ahora ¿Por qué no me deja ponerlo? ¿Cómo que? Tiene que estar apuntando Contra una pared Para ponerlo Es que Es que Esto es para matarlos tío Para matarlos Para matarlos Ya no solamente el que le ha hecho Sino el beta tester O el tester que ha probado esto ¿En qué cabeza le ha dicho? Uy pues Pues No, no, no Está todo perfecto Es muy fácil Hacer esta mecánica Para matarlo, eh Es que es para matarlo tío Es que ahora yo ahora mismo Me lo pongo delante Y me dice el tío No, yo soy el que El que ha dado el visto bueno A A A eso Porque es que Es súper intuitivo Le cojo Digo, mira Mírame esto Anda, mira, mira Digo Él es un desgarra manta Un tuercebota Un A ver Es que está súper mal hecho tío Y eso se nos dice Hoy no voy a apuntar aquí Al suelo Para poder poner Esto Cuando esto se supone Que tendría que estar ya Desde dando las esquinas Y todo Es que Uy, uy, uy A ver Por lo menos Por lo menos Voy a poder completar el trabajo A ver Entonces aquí Esto como lo hago tío Solo puede colocarlo En una pared Ya empezamos tío Bueno, y ahora Bueno, bueno Espérate, espérate Que se ve Que se viene Vale Ahí durante unos segundos Me ha topado En vez de estar Acabando el presupuesto Porque se acabe Que me da igual Vale, a ver Entonces ahora Tendría que ser así Que alegría Cien por cien Venga, lo terminamos ya Porque vamos Que dolor de muelas Chaval Peor que un dolor de muelas Tío Me cago en su madre Joder Es que Es que Para matar Para matar Al que ha dicho El beta testero El que lo haya probado Es para matarlo Para decir Para que el tío Ya lo aproveche Uy no, no Me parecen las mecánicas Perfectas No hay que cambiar Nada Para pegarle una colleja Para matar Para matar a más de uno Tío Para pegarle Pero con la mano abierta Tío Bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que si os ha gustado el vídeo Poderé poner hacia arriba Si no Poderé poner hacia abajo Y es más importante Pulsar la campanita Botón de suscribir Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que os suba al canal Hasta luego De este jueguito